Bueno, hoy se va a hablar sobre el programa MATLAB Mientras yo consigo una cámara, voy a utilizar este formato de colocar gameplays de fondo Ay, que el gameplay es innecesario, que lo hace que en un blog anterior yo tenía mi cara y eso pero tocaba recortarla porque con la cámara y el celular es un poquito complicado pero bueno, como diría el dermatólogo, vamos al grano Aquí vamos a hablar sobre MATLAB y voy a hacer una crítica ¿Por qué MATLAB está tan sobrevalorado? Uff, yo veo que en mi universidad, en Youtube, en todo lado, en redes sociales está este programa lo sobrevalora mucho la gente, ¿si? La gente comienza a decir, ay que este programa es el mejor para matemáticas que este programa me hace de todo, que este programa hasta me cocina unas lentejas me hace el desayuno Bueno, es broma, en realidad no hace eso pero pareciera con los comentarios que hicieran como si hiciera hasta allá una persona que no conozca el programa y llegue y ve estos comentarios guau, voy a decir cualquier programa le quedan pañales uno dice, bueno, vamos a instalarlo instalarlo primero ese programa pesa pesa una puta mierda, pesa mucho pesa mucho y uno dice, bueno, si pesa mucho es porque será un buen programa, ¿no? un buen software para programar para hacer cálculos matemáticos y simbolín que creo que es también una parte para los electricistas y electrónicos y me dice, claro será un programa así como Autocad Autodesk 3D Max o Grandef Auto 5 ojo, estoy hablando en cuanto al tamaño no da cuanto a a la meta en la que está diseñado ese programa sí, para lo que es diseñado o sea, lo que estoy hablando anteriormente son programas de diseños y un videojuego y este es un programa de matemáticas no hay que confundir las cosas pero, ¿por qué hago la comparación? porque estos programas obviamente son pesados debido a la capacidad gráfica que consumen, ¿sí? de hecho, un ordenador que solo, digamos, usted lo utiliza para para ofimática pues no pues no creo que este tipo de programas le cargue porque no está diseñado para eso tocaría un computador un poco más avanzado pero, ¿por qué hablo de esto? porque claro, estos programas se justifica que pesen todo eso, ¿no? y ¿por qué hay regados Grandef Auto 5, el 4 y otros juegos así como Fortnite? bueno, muchos juegos que son tan pesados también porque estos juegos, lo que digo consumen harta capacidad gráfica y tienen muchísimas funciones entonces uno dice, claro, se justifica que pesen tanto entonces uno dice, bueno, entonces con MATLAB será lo mismo este programa traerá unas funciones de matemáticas tremendas que hará que pesen demasiado y tendrá, mejor dicho, este programa hace de todo porque para que pese tanto su archivo de instalación y su instalación uff, valdría la pena, ¿no? nos encontramos con lo siguiente es un programa diseñado por gente que quiere llamar la atención que dice, ay, es un programa para programar y a su vez es un software de matemáticas y uno dice, a ver, a ver, a ver definense bueno, hacemos una excepción con Python que es un programa que sí se programa para matemáticas también porque este programa tiene otras muchas funciones me parece menos pesado y más eficiente y en verdad sí se programa de verdad no, digamos, si la persona ha tenido experiencia programando en C++ o en Java o en algún otro lenguaje serio porque MATLAB es considerado un lenguaje de programación pero para mí no es un lenguaje serio y explico por qué estaba hablando sobre lenguajes como C++, Java, etc., ¿no? inclusive programas didácticos para aprender que no son lenguajes de programación como lo son PSAIN y DFD, ¿no? en estos programas sí se programa de verdad si, para una persona que está aprendiendo a programar estos programas le sirven muchísimo no es solo aprender código y ya sino que con ciertas funciones que va teniendo como los ciclos, como la asignación de variables como los, para las decisiones que son el IF, el SWITCH pues claro, esos son... esos también los traemos de lado, pero ya explico la sintaxis de estos programas le permite a usted que desarrolle verdad su lógica de programación que usted mismo construya sus cosas de cambio MATLAB, sí, trae también estas funciones pero básicamente es aprender código usted prácticamente es un burro que aprende código, copia y pega y ya y el programa es brutico y usted le tiene que especificar todo y bota unas gráficas de mierda o al menos que usted utilice pues un... varios códigos para que bote una gráfica medianamente decente ay que es muy exacto por favor quien se le ocurre decir eso a ingenieros mediocres son los que dicen eso y que solo están acostumbrados a memorizar y ya se sorprenden con cualquier vaina se nota que no han trabajado con otro tipo de programas de matemáticas ¿no? patéticos hasta me parece en gráfica es más preciso geogebra que es más sencillo y menos pesado a ver sean coherentes ay que porque yo no se porque le hacen tanta propaganda a ese programa a ver también estábamos hablando sin desviarnos del tema de que solo ir a copiar y pegar código ¿no? que es muy poco la lógica de programación que se desarrolla porque prácticamente se lograma y lo hace todo bueno sería bueno pero por lo menos que tuviera una interfaz para el usuario si osea si una persona que no sabe programar y quiere descargar un programa de matemáticas para que le colabore en sus quehaceres en sus deberes pues que pasara esta persona inocentemente se va a chupar el tiempo de la descarga bueno supongamos que tenga un internet bueno será por ahí una hora dos, tres horas por mucho entonces esta persona se aguanta la descarga ocupa espacio en su disco duro pensando que hacer un programa de interfaz fácil al usuario cuando se encuentra que tiene que introducir puro código y la persona no sabe programar perdí el tiempo de la descarga mi hijo culpa de ineptos de ineptos que le dan fama a este tipo de programas que básicamente son un fiasco que mas podemos decir de este sobrevalorado software no se porque utilizan esto tanto para enseñar a entre comillas programar si es que en realidad lo que yo digo con esto solo es aprender a copiar y pegar código que pasa con personas que aprenden solo a programar con este software y toda la vida dicen ay yo soy el duro de programar en que lenguaje de programación programas en MATLAB no se enfrentan a otro tipo de lenguajes como semasmas que no es que den todo explícitamente que si de verdad ese programa hay que aprender código de memoria pero para saberlo utilizar no copiar comandos si no usted tiene que aprender ciertas librerías ciertos códigos cierta sintaxis para que usted mismo con todo eso que se aprendió arme sus propias cosas arme sus propios programas ahí usted mira por ejemplo en MATLAB y digamos para lo que son las matrices y eso uff refacia ah y eso es otra cosa se las dan de interesantes solo porque porque vamos porque utilizan matrices para manejar todo el programa así es o la raíz del programa todo como funciona como es el funcionamiento interno disculpenme la redundancia de ese programa son las matrices y los vectores ay somos interesantes porque todo lo trabajamos con matrices y vectores vayan a que les den analmente que les den por el puto culo a los creadores de esto y a los que los sobrevalor hasta los yo no entiendo eminencias que he visto que trabajan con este programa yo digo a ver no se rebajen ustedes son unos genios para que se rebajen utilizar este tipo de programas bueno estamos hablando en otro tipo de lenguajes la verdad yo también soy un poco rato va a ser realista pero lo que compensó lo que digamos la carencia de conocimiento que tengo digamos se programar pero me falta mucho más eh pero eso lo compensa por lo que he leído sobre programación si osea mas o menos se como funciona el mundo de la programación me entero de los lenguajes y eso que hay como funcionan y eso y pues que yo no soy el master ingeniero de sistemas programando no quiere decir que yo no pueda dar mi opinión osea si usted sale con esas mejor coba sus maletas y marte aquí como dirían en la milicia estaba hablando de que entonces en C++ usted se aprendía todo eso de memoria pero usted al fin y al cabo con eso usted podía tiene que construir sus propias cosas entonces vine al tema de las matrices porque las matrices en MATLAB por ejemplo usted quiere no se suponiendo resolver un sistema de ecuaciones MATLAB se lo hace todito 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 falta hasta que le de la comida que le de la comida y coba la cuchara del MATLAB y se le meta la cuchara a la boca al niño en C++ que pasa haga un sistema el programa que sepa un sistema de ecuaciones usando matrices y el dato del código que le sale toda la lógica que tiene que desarrollar claro usted va a desarrollar una lógica de programación tremenda que al fin y al cabo es lo que consiste en programar usted que no falta el tonto que se considere buen programador solo porque programa es MATLAB y le de por buscar trabajo a esta eminencia como programador lo violan porque es que nadie le interesa ese programa y esto que los lenguajes de programación mas pagos son Java creo que es Java y no me acuerdo que otros pero las que son de interfaz gráfica pero que se programa de verdad no programación de chocolate como la que quieren vender que mas hay en este programa las gráficas son muy inexactas aparte de eso y el programa pone mucho problema para guardar un programa osea tan pericoso ese programa no le puedo poner espacios ni nada no puedo guardar de cualquier forma porque no me lo deja guardar hay que tengo que especificar la ruta para que me ejecote el programa sino no para compilarlo por favor y para eso un programa que pesa tanto me esta ocupando espacio innecesario en mi disco duro y lo peor son los profesores que inocentemente bueno estan cegados no los culpa a ellos porque es que estan cegados por toda esta publicidad que viene a que hasta ellos mismos se creen que el programa es bueno y le exigen a sus estudiantes que manejen esta vasofia esta piltrafa de programa a ver despierten gente yo se que mucha gente vendra a dar dislike porque son unos fanboys enseguecidos borregos de esta piltrafa de programa pero despierten yo lo hago es para que ustedes despierten y vean que este programa no es la gran vaina el guardado del programa y aparte de eso el código y eso para programar graficamente no es que sea muy bueno si además que ese programa como he hecho todo lo trabaja por matrices y eso hasta las imágenes y en eso entonces cuando uno especifica alguna ruta o algo en una memoria no se si me explico digamos yo quiero mostrarles una imagen de especificar la ruta donde esta pero si yo quiero pasar este programa digamos en una memoria a otro computador ya va a haber problemas y el programa se va a dañar cosa que no pasa con otros lenguajes de programación porque como hablábamos estos son lenguajes de programación entre comida chimbo de esos que se compran ahí en las tiendas de estafadores ahí de de bueno de esos que por ahí ese lenguaje ese programa de maldad se sacan los chinos donde se colocan esas cajas donde venden esas bromas esas bromas a 500 ahí usted mete la mano saca una sorpresa y saca un programa de maldad porque así de malo es además es que uno mira la interfaz y eso no ese programa es muy decepcionante la verdad para finalizar les recomiendo que usen otros programas para matemáticas y si ustedes quieren empezar en el mundo de la programación hay programas muy buenos como DFD y PSAIN que no son lenguajes oficiales ellos mismos lo dicen que es como que más bien son programas para aprender a programar pero PSAIN le da usted una introducción a lo que es más o menos C++ lo que es programación en texto y con DFD UFSL desarrolló usted una lógica tremenda porque le enseñó usted a utilizar los diagramas de flojo y cómo programar mediante diagramas de flojo repito no son lenguajes de programación pero son programas didácticos para aprender DFD es una herramienta básica pero que usted lo desbara mucho además es portable y no pesa bastante como otros programas innecesarios que acabé de mencionar con Bartlab y bueno podría seguir criticando este programa pero se me diría se me diría toda una década así que pues ya saben y no se enceguezcan no se dejen meter cuento y si les toca utilizar el programa pues utilicenlo pero si quieren programar de verdad o y eso no se hagan muchas ilusiones con este programa si quieren utilizar en su caso un programa para que los lo saquen de apuros en cosas de matemáticas busquen otros hay muchos programas que son mucho mejores y más a la interfaz del usuario así que por favor no sean tan fanboys y bueno estaré subiendo un video en estos días voy a mirar a ver si me funciona la autodesk que para meter una skin y eso que quiero hacer bueno voy a subir un programa un un video donde CJ mata ah bueno CJ le encargan una misión para resucitar a Johnny Clevitz recuerden que él muere en grande para auto 5 entonces el video va a tratar sobre eso estaré pendiente a ver si lo subo lo más pronto posible y que sea un video bueno gracias por ver este video hasta la próxima